Bienvenido a Momias del Antiguo Egipto. El proceso de momificación usado en el Antiguo Egipto era un acto muy ceremonioso. En cada tipo de momificación se tenían en cuenta la posición social y la riqueza del difunto, e incluso se usaban animales. La más cara era la que se reservaba para el faraón y su familia, además de para algunos de los miembros más ricos de la corte. El primer paso era la limpieza. En la sala donde realizaban la momificación, colocaban el cuerpo en una mesa inclinada para drenar los fluidos corporales. Después, los sacerdotes lo limpiaban y lo preparaban para el proceso de purificación. La purificación del cuerpo comenzaba con una elevación de agua sagrada. Los sacerdotes lo fumigaban luego con resina de terebinto. Tras el ritual de limpieza, los sacerdotes usaban aceites, especias y esencias para purificar más el cuerpo del difunto. Por último, eliminaban todo el vello corporal. Tras una completa purificación, los embalsamadores estirpaban los órganos siguiendo métodos muy precisos. Primero, extraían el cerebro insertando una cuchara a través de los orificios nasales para romper el etimoides. Luego, sacaban todas las partes del cerebro con ayuda de una espátula. Los restos que quedaran se extraían tras un proceso de licuado que se lograba usando un líquido cáustico. Una vez vacía, la cavidad craneal se limpiaba y desinfectaba con vino de palma y luego se rellenaba con tela de lino y resina licuada. Tras terminar con el cerebro, los embalsamadores realizaban una incisión en el costado izquierdo y extraían las vísceras. El interior del cuerpo también se limpiaba con vino de palma. Después, rellenaban el vientre con mirra pura, canela y otros perfumes y cosían para cerrar la incisión. Las vísceras extraídas se lavaban con vino de palma, se envolvían con hierbas machacadas y se guardaban en canopes. Los canopes se colocaban junto al sarcófago o en un cofre cercano. Al principio, las vísceras se envolvían con tela y se colocaban en las vasijas. A medida que los rituales se fueron sofisticando, se añadieron al proceso ungüentos, especias, agua y natrón. A mediados del Imperio Nuevo, los canopes adoptaron la forma de los cuatro hijos de Horus. Eran considerados como los protectores de las vísceras. Cada protector tenía su propio guardián, una divinidad de los muertos. Amset, el dios con cabeza de humano, protegía el hígado. A él lo protegía la diosa Iset. Happy, el dios con cabeza de babuino, protegía los pulmones. A él lo protegía la diosa Neftis. Duamutef, el dios con cabeza de chacal, protegía el estómago. A él lo protegía la diosa Neith. Y por último, Kebesenuf, el dios con cabeza de halcón, protegía los intestinos. A él lo protegía la diosa Serket. El natrón es un mineral natural que se encuentra en las evaporitas. Estas rocas sedimentarias están compuestas por sales minerales y se extraían de los lechos de los lagos de Egipto. Los embalsamadores usaban el natrón para secar la carne y detener el proceso de putrefacción. Cuando el cadáver estaba limpio y vacío de vísceras, se cubría con natrón durante unos 40 días. Una vez seco, se preparaba el cuerpo para envolverlo en tiras de lino. Cuando el cadáver estaba completamente desecado, los embalsamadores lo trataban con aceites, lo pintaban y a veces añadían incluso una peluca. A menudo usaban una elaboración a base de henna para dotar al cadáver de un aspecto más vivaz, además de prepararlo para resistir al moho y a los hongos. En la siguiente fase se daba a la momia su aspecto más característico, el vendaje. Al principio se vendaba cada parte del cuerpo por separado. A los hombres les colocaban los brazos cruzados sobre el pecho. A las mujeres les dejaban el brazo derecho cubriendo los senos y el izquierdo a lo largo del cuerpo. Pero estas técnicas fueron evolucionando. Al final, se vendaba el cuerpo entero y se dejaban las extremidades a los lados del mismo. También se sofisticaron las técnicas de confección de las tiras de lino. Junto a las joyas y amuletos que se colocaban sobre la piel del difunto, también se entretejían amuletos en las tiras de lino del vendaje. Cada amuleto estaba asociado a un mito o a una creencia relativos al renacer. La máscara también era importante en el atuendo de la momia. Las primeras eran de madera y resultaban muy caras. Pronto se sustituyeron por máscaras creadas con la técnica del cartonaje. Estas máscaras se fabricaban superponiendo distintas capas de tejido o pulpa de papiro sobre una base de barro o paja. El cartonaje se usaba para crear otros productos. En el periodo tardío se elaboraban adornos y los ataúdes de los animales con esta técnica. El cartonaje evolucionó y llegó a usarse para cubrir la momia entera en la dinastía 22. Se colocaba la momia sobre una tabla en una envoltura de cartonaje y se ataba con un cordel por la parte posterior. Esta técnica era barata y estéticamente vistosa, por lo que se volvió muy popular en todos los estratos sociales. Las envolturas de cartonaje se decoraban con inscripciones y motivos policromos que reflejaban el nombre y los títulos del difunto. También se mostraban escenas de la vida cotidiana o decoraciones funerarias. Esto supuso todo un obsequio para los egiptólogos que deseaban conocer los ritos funerarios del Antiguo Egipto. Cuando la momia estaba totalmente vendada y preparada, los embalsamadores iniciaban la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto o dar vida a un objeto que los representara. La apertura de la boca constaba de nada menos que 75 fases distintas. Se aplicaban los mismos aceites, ungüentos, especias y perfumes que se usaban en la momificación. A veces el maquillaje también se incluía en el proceso. La última fase de este largo ritual era el acto de tocar la boca con la azuela para transmitir de forma simbólica un soplo de vida al cuerpo inerte. La práctica de este rito estaba reservada solo a ciertas personas. Un sacerdote que debía portar la máscara del dios Anubis, un familiar cercano o el heredero al trono. La práctica de este rito es un marco.